Hola, ¿qué tal? Hola, señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Diálogo. Espacio de información, de opinión y de muy profunda reflexión, dados los temas que seleccionamos para compartirlos con ustedes en 60 minutos. Diálogo, a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. La radio, con cobertura en todo el país. Qué grato es llegar con nuestro saludo y nuestro abrazo fraterno a las 24 provincias, a las cuatro regiones de la patria. Pero si usted nos sintoniza a través del internet, entonces nuestro saludo a todo el mundo. Buenos días para quienes estén en esa jornada, buenas tardes para quienes estén en la tarde y buenas noches para quienes así nos sintonizan en www.asambleanacional.gov.es. Y la televisión legislativa, con su señal abierta en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito, canal cuarenta y dos. En Guayaquil, canal veintidós. Y en Cuenca, canal veintisiete. El día de hoy, nuestro primer invitado es el doctor Hernán Reyes, miembro del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación, para nácelo tan largo, Cordicom. Gracias, doctor Hernán Reyes. Muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. ¿Cómo está usted? Encantado de aceptar la invitación para dialogar sobre temas que siempre son importantes a través de este medio. Especialmente, doctor, porque en las últimas semanas la caricatura se ha puesto en la mesa del análisis, del debate, se ha puesto en la mira, porque hay quienes consideran que esta parte de la expresión no solamente que puede llegar a ridiculizar a las personas, sino también los mensajes. Hay un caso internacional y hay un caso nacional que ha venido a abonar para que este tema se lo aborde, se lo analice, se lo converse, y qué mejor con quienes están ahora dando la regulación pertinente a la comunicación en nuestro país. ¿Cómo debe explicársele a la caricatura? ¿Cómo se lo debe apreciar a este elemento de la información, doctor? Bueno, hay dos maneras de entender la caricatura. Una, desde el punto de vista estrictamente comunicacional. Es un contenido que pertenece a un género específico, es un tipo de texto, llamémoslo así, con unas características particulares. Es un texto gráfico, es decir, tiene elementos visuales preponderantemente, aunque no únicamente, y corresponde, diríamos, al campo de la comunicación lúdica. Es decir, la intención de este tipo de texto no es informar, no es, de alguna manera, ofrecer un dato frío y neutro, sino, por el contrario, provocar un efecto. Es decir, hay una dimensión que los entendidos llaman pragmática en la comunicación. Por el otro lado, la caricatura es un género que está muy emparentado, digamos, con el arte. Tiene que ver con el dibujo, tiene que ver con el retrato. A lo largo de la historia, hay quienes han recogido orígenes de la caricatura muy antiguos. Hay figuras, por ejemplo, grotescas, figuras de alguna manera esperpénticas. Por ejemplo, en el caso de la pintura de Goya, él pintaba situaciones tan complicadas como una guerra. A través, precisamente, retrataba la guerra a través de estos dibujos que muchas veces también tienen un impacto y un efecto muy particular, porque son fácilmente asequibles para el común de las personas. Y esto hace que sean, digamos, un contenido mediático prácticamente imprescindible ahora a nivel mundial. Yo diría, no hay medio impreso, hablando de caricatura, que no tenga también un espacio destinado precisamente para este tipo de contenido mediático. Doctor, si la caricatura no informa, ¿entonces es opinión? Yo particularmente creo que es una forma de expresar una opinión, expresar un punto de vista, expresar una perspectiva sobre una situación o sobre un personaje. Hay distintos tipos de caricatura y caricaturas más de carácter social en general y hay caricaturas más de carácter político. Es más, hay tratados, estudios, análisis, investigaciones ya en sí mismo que se fijan en la caricatura política y en toda la historia que esta ha tenido como un elemento efectivamente de oposición a determinados, no solamente gobiernos, sino a determinado tipo de regímenes. Cuando hay regímenes totalitarios, cuando hay regímenes dictatoriales, por ejemplo, muchas veces la caricatura es una de las vías más eficaces que tiene la gente para criticar y cuestionar precisamente la actuación de ese tipo de regímenes. Sin embargo, también uno puede encontrar caricatura política, llamémoslo así, que no tiene como finalidad cuestionar elementos negativos en la convivencia social, sino muchas veces legitimar algunos estamentos de poder. Y esas veces la caricatura política no cumple una función no solamente de catarsis social, sino de crítica, sino por el contrario, más bien ayuda a sostener a veces injusticias. Hay de todo, hay caricatura de todo tipo, hay caricatura estéticamente mucho más, diríamos, rica, hay caricatura muy pobre, hay caricatura que logra finalmente su efecto de comicidad o su efecto humorístico en tanto texto comunicativo, y hay otra que a la larga a veces ni siquiera es comprensible porque no es capaz de ser decodificada, pues no han sido utilizados de manera adecuada los elementos con los que cuenta el caricaturista para dirigirse a sus lectores. Alguna ocasión cuando conversaba sobre la caricatura con un investigador, quienes estudian esta materia, decía que la mejor caricatura es aquella que no necesita texto, aquella que no necesita parlamento, que tan solo la gráfica era la suficiente explicación para emitir el mensaje. ¿Usted considera que por ahí va también una parte del efecto positivo de la caricatura más allá del mensaje? Es decir, no me dice nada, pero le entendí. Sí, por supuesto, es esta clásica frase que tantas veces escuchamos y uno no sabe si es cierta o no, una imagen vale más que mil palabras, es decir, el peso, el alcance que tiene una imagen, que tiene un producto visual, muchas veces es mucho mayor que lo que se puede decir en un párrafo, lo que se puede decir a veces en un texto más largo, y más aún en una cultura como la nuestra, que es una cultura eminentemente visual. Las nuevas generaciones están creciendo en un ambiente tecnológico donde las imágenes nos atiborran, las imágenes nos desbordan, llamémosle así, y desde ese punto de vista, claro, la caricatura es un texto de mucha más fácil comprensión, diríamos, en términos genéricos. Y una buena caricatura, efectivamente, yo creo que lo que ahorra, lo que economiza fundamentalmente es texto. Cuando una caricatura requiere demasiado texto es porque o al caricaturista le ha fallado, digamos, su habilidad para poder plasmar a través de la figuración gráfica lo que quiere decir, la idea que quiere plantear, o porque de alguna manera creo requiere un complemento demasiado pesado en el texto para que se explique. En ambos casos, yo creo que está reflejando problemas para la decodificación en el caso de quienes la consumen. Hay campos que alimentan el hacer una caricatura, pero habrá otros asimismo que muy difícilmente se presten para una caricatura. La ciencia, por ejemplo, ¿no? El conocimiento, la educación. Pero la política como que se presta para hacerle caricatura y con ello lograr lo que usted ha manifestado. Ridiculizar, cuestionar, criticar. Por ahí también muestra las explicaciones que nos podría dar la caricatura. Bueno, yo creo que el ser humano en general tiene una dimensión en su vida donde el sentido de seriedad, llamémoslo así, de trascendencia, etcétera, se rompe. Yo creo que todas las personas tenemos, y lo experimentamos desde muy temprano, el hecho de que hay situaciones o eventos que vivimos que finalmente terminan produciendo una especie de quiebre de sentido, de este sentido de seriedad. Y ahí es donde aflora la risa. Tenemos filósofos como Henry Berson, por ejemplo, que ha tratado de descifrar este fenómeno tan complejo de la naturaleza humana como es la risa. La risa es algo que puede surgir tan espontáneamente y tan cotidianamente, de manera a veces tan frecuente, con mucha facilidad. Pero explicar por qué se produce o qué hechos, qué eventos son los que producen la risa es bastante complejo. Y desde ese punto de vista, yo diría que no hay aspecto o campo de la vida social que no se preste para la comicidad y que no pueda ser una materia prima para una producción humorística o como por ejemplo una caricatura. La ciencia de la ciencia, incluyendo, qué sé yo, los valores o la comunicación familiar, incluyendo la religión. Tenemos un caso muy claro en este evento desafortunado, por ejemplo, de la masacre de Charlie Hebdo, esta revista francesa de caricaturas, donde la religión era el objeto preponderante, no el único, la religión y la política eran los dos objetos que Charlie Hebdo tomaba para sus caricaturas, pero que también se prestaban precisamente para esta producción de un efecto humorístico. Sin embargo, de lo cual, yo creo que hay muchísimo peso de la caricatura política. Yo estoy de acuerdo en que la vida de los políticos, la imagen de los políticos, la propia política en sí, es un tema recurrente desde hace varios siglos, no es un tema de los últimos años o las últimas décadas que ha hecho que con notados caricaturistas prácticamente inviertan su vida entera haciendo crítica caricaturesca a la política o haciendo caricatura política y con ello haciendo una crítica al accionar de los políticos. De hecho, creo que es la más recurrente, la más frecuente en los medios de comunicación, muchas veces consciente de su papel, otras veces inconsciente de su papel. Acordémonos que el poder político no solamente se ejerce a través de la actuación pública de los políticos y de las instituciones políticas. Muchas veces el poder político se desmorona o se socava cuando, por ejemplo, aspectos privados de la vida de un político saltan a la luz o son deformados, son exagerados, son contrastados humorísticamente a través de la caricatura. Y ahí está esa fina línea que separa el quehacer del periodismo, en este caso el periodismo gráfico, el periodismo de humor político, en cuanto es bueno o es malo, en cuanto es, digamos, está basado o tiene basamentos éticos y cuando no los tiene. Yo me atrevería, por ejemplo, a decir que caricaturizar a una, aspectos particulares de la vida familiar, de la vida íntima de una persona, a mí me parece que está desbordando quizá esos límites éticos que debería tener el caricaturista. Una cosa es caricaturizar a la persona con nombre y apellido, que tiene familia, que tiene hijos, que tiene, como todos tenemos, defectos, que tenemos una configuración o conformación corporal, etcétera. Y otra cosa es caricaturizar al político. Y desde ese punto de vista yo creo que el caricaturista tiene que ser muy cuidadoso para, yo diría, saber y actuar sabiendo que si quiere hacer una caricatura política tiene que referirse al accionar del político, tiene que representar en esos casos gráficos al político en su acción. En cambio, a veces la caricatura va más allá, transgrede esas fronteras y, yo diría, arremete contra la persona humana, que como todos los seres humanos, yo digo, merecemos respeto una vez que estamos actuando ya fuera de lo que es el ámbito de la actuación profesional o, en este caso, de la actuación pública en la política. El doctor Hernán Reyes nos ha puesto sobre la mesa y vamos a volver con ese tema luego de estos mensajes que hemos preparado para ustedes a través de la radio y de la televisión legislativa sobre la caricatura que durante tanto tiempo caracterizó a Charlie Hebdo, esta revista francesa que fue motivo inclusive de un atentado cuyos resultados fueron nefastos. ¿Cómo una caricatura puede provocar lo que provocó? ¿Y cómo una caricatura también podría enseñar, instruir, construir? Parte de esa conversación la vamos a compartir con ustedes, pero luego de estos mensajes, tanto en radio, cuanto en televisión legislativa. Ya volvemos. ¡Gracias!